She said I don't need no face Pero todo cambia cuando estoy contigo Que solo sea contigo Confiesa que le temes Cuantos demonios tienes Preséntalo conmigo Que solo sea conmigo Mami, sé que tú quieres pasarlo Conmigo, no es que te obligue jamás Vente y perdamos el miedo a todo lo prohibido Prohibido Se te prohibido, busco motivo Hay situaciones para estar contigo Miedo al olvido, yo que te digo Que paro pensando en como te consigo Mujer, mujer Mami, bailo en este funk Y te juro que nada pase por la obligación No quiero hacer un papelón Y por eso te escribo más de una canción Mami, sé que tú quieres pasearla conmigo Pero no sé a quién esperabas No quiero que seamos nada Yo te quiero para siempre Quiero llegar para verte Sé que estás enamorada Y me quieres darte el alma Yo te quiero para siempre Quiero llegar para verte Mami, sé que tú quieres pasarla conmigo No es que te obligue jamás Vente y perdamos el miedo a todo lo prohibido Prohibido